Cuando me voy al gimnasio, dije yo, tú sabes, para ponerse rico, uno que estaba en televisión, dice ya, tiempos pelados, estaba rico, pero después ya... Yo solo tengo una pregunta, ¿tú has sido rico alguna vez en tu vida? Por supuesto, te lo juro, no. Y Ruti así como que, ay, ahora eres bailarina, y yo, no, porque yo estoy en un realista de baile, no me hace a mí una bailarina, que tú estés en una novela, no te hace a ti un actor, ¿entiendes? ¿Y hubo besos con mi cedito? Una vez me robó un beso, este condenado, porque engañaba a la esposa con ese animalito. Entonces la esposa lo ve, y manaví, bájate de la burra. Y así, ¿qué estoy haciendo? Enamorado, ¿no? Pero bueno, pues hay cosas del amor normal. Algo que me dijo Carolina, me cogió en el camerino y me dice, Alex, ¿qué se siente ser pobre? No, pero... Me sorprende. No, me sorprende. La mujer manava, si le llegan a hacer algo, le ponen los cachos o le son infieles, la mujer manava, no llora. La mujer manava, no escribe canciones. La mujer manava, bienvenida, Cati García. Muchísimas gracias, qué presentación, ya estaba nerviosa. Ah, nada, la mujer manava es arrecha. Ya está, eso es todo. Se levanta y sigue, factura, trabaja y sigue, y sigue, y sigue. No llora. Sí, sí, también llora, pero llora salprieta. Ahí nos pegamos nuestras lagrimitas de salprieta, pero todo bien. Bienvenida. Gracias, Alex, gracias, Churo, gracias por la invitación. He visto los videos en redes, está súper cool. Los felicito, chicos. Chévere, gracias. Quiero saludar a todos mis amigos, los suscriptores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén viendo este podcast, pero bueno, tenemos a nuestra artista que brilla con luz propia. Brilla donde quiera que vaya, en el teatro brilla, en la televisión brilla, en el podcast de un show de Cachete brilla. En este momento está que me brillan los cachetes de ver tu belleza, mi Cati García. Cachete con cachete. Gracias, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo recibimiento. No, de verdad, estoy muy contento de que estés aquí. Gracias porque dejaste, sé que actualmente estás en un nuevo negocio y es la mañana, estamos en la mañana nosotros grabando en este momento. Y estás dejando ese negocio por estar aquí sentada. O sea, también forma parte de las cosas que me gustan hacer, este tipo de entrevistas así súper informales, como tiro radio, tiro podcast. A mí me gusta mucho hablar y hablo, puedo decir cualquier palabra. Cualquier palabra, aquí eres libre. Hablo mucha huevada, entonces este espacio me da ese permiso. Para hablar eso. Para hablar huevada. Sé tú, sé tú como toda una representación. Una mujer representando a las manabas, como toda buena manabita. Yo siempre he buscado, y gracias a la vida y a Dios, las cosas en las que me he desenvuelto me han permitido ser libre. Entonces, yo estoy muy agradecida con eso. Por eso también como que soy muy tranqui. Muy tranqui. Mi Cati de hoy en día, ¿en qué se halla mi Cati? Ay, mira, te cuento que aparte de mi vida artística, abrí un centro de Functional, que estamos acá en La Aurora, en Avalon Plaza. Entonces, tenemos horarios desde las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Sí, y tengo una socia. Entonces, con ella nos repartimos todas las responsabilidades que implica tener un local, ¿no? Aparte también de dar las clases, de hacer la programación. Yo descubrí que a mí me encanta esto de entrenar, de ayudarle a la gente a encontrar el camino hacia el deporte. Hacia esto de sufrir, de sentir que te mueres, pero estar feliz al mismo tiempo, como masoquismo. Entonces, me gusta mucho eso. Y el año pasado yo me fui a México un par de meses y en ese tiempo, aparte de otras cosas, de tocar puertas, de buscar como abrir mi carrera como actriz, también estuve estudiando programación en cross-training. Entonces, hice un level 1 en cross-training. Luego, cuando estuvimos acá, cuando regresé acá a Ecuador, hice una certificación en Functional. Y ahora el local que tenemos es una mezcla de estas dos, no sé si disciplinas, como de estas dos cosas, formas de entrenar, formas de programar, y está súper chévere. Tienes que tener esa parte psicológica también, digo yo, psicológica porque, por ejemplo, no me nace. No te nace. No me nace, te lo juro. Tú ya estás enamorada de las pesas, creo que conversas con las pesas, amas las pesas, pero ¿cómo puedes llenarme a mí para yo ser parte de tu funcional? Mira, mi discurso, mi speech ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, por cosas que me han pasado en la vida. Actualmente, esta es la primera vez que voy a decir esto. Es un tema difícil para nosotros, en serio, es un tema complicado para mí como mamá. Mi hija tiene un TCA muy fuerte. Entonces, estamos todos en tratamiento. Como familia estamos en tratamiento. Ella está en tratamiento individual. Y a partir de esto, yo cambio mi chip y la forma de ver los cuerpos, el ejercicio. Y en este momento, para mí, entrenar es como una celebración de la vida. Más allá del físico, más allá de que si quiero estar flaco, que si no quiero estar gordo, o yo qué sé. Es una celebración de lo que mi cuerpo puede hacer. Es disfrutar que puedo saltar, que puedo brincar, que me puedo parar, que puedo hacer una flexión. Es romper límites. Hoy justo llegó una chica y vio la programación del día y dijo, no, yo no voy a poder hacer eso. Y terminó la rutina. Entonces, esa satisfacción, esa cara que tenía ella cuando terminó su rutina, a mí me llena. Y va más allá del peso, va más allá del físico. Es una cosa como de satisfacción, de saber de lo logré, de lo hice. Entonces, para mí, eso engancha muchísimo a la gente. Como ir y hacer cosas que antes no hacía, lograr cosas que antes no hacía. Tengo una señora como de 60 años, perdónenme si no tiene 60, pero yo tengo ahí mis números en la cabeza. Que nunca en su vida había hecho ejercicio. Y los hijos le regalaron un paquete que lanzamos por apertura. Iba todos los días y al principio no se podía parar sola del piso. Y ahora es una cosa, bueno, digamos, tampoco, ajá, no. Estás exagerando, pero... Pero se siente y se para de un banquito que está casi que al nivel del suelo sola. Entonces, la cara de ella, al saber que ya puede hacer eso a sus 60 años, eso para mí es mucho más importante que si subí una libra, que si bajé tres libras. Es muchísimo más importante ese descubrimiento corporal. Entonces, te invito a que descubras qué puedes hacer que crees que no puedes. Claro, es que hablando a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ya yo sé cuál es mi rutina que yo tengo que hacer. Pero no doy, no doy. Quiero vomitar, quiero ir al baño, quiero hacer todo. Paso a paso, paso a paso. Para eso se estudia también. Para entender qué te está matando, cómo lo puedo hacer una regresión de aquello que te está matando para que lo puedas hacer y no te vayas a tu casa con el sabor de, ay, no lo logré, sino de, wow, lo hice. Y pensé que no podía. Pero para eso también está la persona que te está ayudando en ese camino. También tiene que tener, tiene que estar capacitado para entender qué progresión y qué regresión puede hacer cada persona con cada ejercicio y con cada rutina. Claro, porque mira, primero yo dije, bueno, me voy al gimnasio. Dije yo, tú sabes, para ponerse rico uno que estaba en televisión. Porque en mis tiempos pelados estaba rico. Yo solo tengo una pregunta. ¿Tú has sido rico alguna vez? Por supuesto, te lo juro. Hubo un tiempo que me prepararon. En los tiempos de Maxi los hubieres que me prepararon. Claro, tenía que ser rico, tenía que estar delicioso. Ok, ok, tenía que estar delicioso. Claro, entonces por el personaje tenía que estar un poco así como que era el cholo aniñado. Entonces tenía que estar un poco, llenarme un poco, tenía que tener glúteos, pecho, todo eso. Que lo llegué, lo llegué con una dieta que me dieron. Yo quiero una foto en esta entrevista, una foto de ese momento, porque te juro que para mí es una fantasía de algo. Yo nunca lo he visto. Es que no, tú ahora ya como que sí me estás sacando pintita. Tú antes estabas en tu línea, en tu este, ya. Pero yo sí hubo un tiempo que estaba rico. Ahí está Fabricio Novesa Mentira y sí existen fotos. Es verdad. Sí existen fotos. Yo me pelaba, pues ñaño, yo me pelaba. No te creo. Caramba, yo me bañaba en piscina como personaje. Tenía muchas mujeres como personaje de Maxi los... Ah, ok. No, 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 no. Ya, jamás, no, ok. Como personaje, como personaje. Entonces, nada, sí hubo un tiempo que estaba rico, pero después ya me descontrolé, ya vinieron otras cositas, me casé. Entonces dije, ya, ya estoy casada. ¿Sabes qué suele pasar? La gente se casa y es como que, ajá, lo logré. Es como si entrenaras para casarte. Y no es así. O sea, te juro que no se debe entrenar para casarte. Y no es como que entreno para gustarle a otra persona. Para mí el acondicionamiento físico es algo muy personal. De hecho, en ese momento, solo puedes pensar en eso. No puedes pensar en nada más porque no te da el cuerpo ni el cerebro. Pero, Katy, pasa siempre, te cuento. No sé, yo escucho la mayoría de veces. Si ya terminas una relación, buscas el ejercicio. Ajá, porque también es una especie de terapia, digamos. Hay gente que lo toma como terapia. ¿Lo ves como terapia o lo ves? No, me voy a poner rico o rica para que vea lo que se perdió o para que venga algo mejor. Yo lo veo más como terapia. O sea, las personas que yo he conocido y que empiezan a entrenar post-ruptura, es más como dolor con dolor. O sea, tengo este dolor y lo reemplazo por este otro dolor que me trae cosas buenas. Pero yo no he podido hacerlo, te cuento. No se nota, se nota. Claro. Yo sé, yo sé. Oye, ¿hay algún ejercicio para los cachetes? He querido sacar cuadros de los cachetes. No, pues yo también lo hiciera. Acá también hay cachetitos. Pero dentro, yo tengo un tatuaje de un círculo zen que lo que significa es como la perfección de lo imperfecto. Dentro de esos cachetes tienes tu perfección, tienes tu belleza. Hay que encontrar quien la halle. Pero es que si no está bien. No, hay una gracia, hay una gracia en los cachetes. Hay una gracia. Mira, si no, no se llamara un show de cachete. Viste, cachet. Viste. Claro. Ahí está. De cachet. Y recién se entera, dice, ¿viste? Así, de cachet. Ah, qué bonito. Oye, lo que te decía del tema amor o algo que estás mal tripeado o vienes decepcionado con una pelada y te metes a hacer ejercicio, a mí no me ha pasado. No. No, yo no puedo como que dolor con dolor. O sea, con dolor con dolor sí me llega el dolor al gimnasio. Entonces estoy así y los lagrimones. ¿En serio? Entonces no estoy concentrada en el ejercicio. Entonces no lo has dado todo porque cuando realmente lo estás dando todo no tienes ni aire para botar lágrimas. Estás nada más, quiero que se termine esta vaina, quiero que se termine. Solo puedes pensar en eso. Bueno, entonces, te lo juro, he hecho de todo. Te invito. Vente a entrenar conmigo. Entonces yo creo que ya es más psicológico, ¿no? Encontrar el grupo adecuado, encontrar la disciplina que te guste. Es un camino ahí de exploración. De pronto el gimnasio no es lo tuyo, lo tuyo es jugar fútbol, yo qué sé, y también está bien. De pronto es el funcional y no lo sabes porque no lo has probado. Entonces hay que ir buscando como lo que te gusta. Claro, hago funcional, pero de ahí sí hago como tres días y luego ya me toca grabación, me toca lo de aquí, lo de acá, entonces no voy. Es como que pierdo ese piquete de ir todos los días. Sí, un poquito de disciplina nada más. Eso es lo que me falta, disciplina, porque yo creo que tengo que verlo ya más, el dato ejercicios es como un trabajo, ¿no? Como un trabajo de saber que tienes que ir siete de la mañana y no puede faltar. Al principio sí, al principio póntelo como este es mi trabajo y no puedo dejar de ir. Luego ya cuando le agarras amor, lo extrañas, entonces vas a ir apenas puedas. ¿Cuándo nace esto de Katy García? Esto no es toda la vida. No. Hay un momento que dices, no, me voy a refugiar en el ejercicio y entras. Refugiar. Refugiar, claro, porque también fue un refugio. No creo que dijo, ay no, hoy día quiero ser tuca y voy a comenzar a estar en él. Fue precisamente por mi carrera, por la actuación. Viste que me pasó a mí también, ¿viste? Cuando yo hice el casting para Beverly, una de las condiciones fue que bajé de peso. Entonces empecé, yo ya hacía algo de CrossFit porque Cecilia Cascante me dijo, ay acá es chévere una hora y ya está, porque yo iba al gimnasio cuando estaba haciendo Aida, pero salíamos muy tarde y eran dos horas de rutina y como que no siempre me daba el tiempo de ir y estaba buscando algo como de menos tiempo. Entonces Ceci me dice esto del CrossFit, que es más corto, más rápido y tal y voy y me gusta. Y empecé a hacer y empecé como a lo que te digo, a desbloquear niveles, a desbloquear un snatch, a desbloquear unos dobles, a desbloquear el cabo y yo nunca en mi vida me había podido parar de cabeza, aunque siempre he hecho deporte, yo jugaba bola, hacía natación, pero no tenía estas habilidades, digamos, de pararme de cabeza o de hacer una barra y luego cuando lo logré era como desbloqueado, ¿qué más viene? ¿qué más sigue? Y era así como esta onda de seguir haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida y para lo que me sentía buena. Entonces ahí le agarré el gustito, luego empecé a entrenar así como que ya para competir. Me había enfermita así. No, tampoco, pero sí como súper apasionada y era súper enfocada y yo entrenaba así a las 10 de la noche y hacía dos horas y hacía rutinas para competidores y fue la época y fue la época en la que me puse así súper macho, mamada así. No, súper porque se te veía. No, macho no. No, pues se te ve, es que se ve, pues yo digo esto, es más porque se ve, cuando se ve el músculo de una mujer. Mamada. Claro, pues se te veía partidota. Ajá, entonces de ahí grabé, bueno, grabé otras cosas y luego vino Antuca que también le escribió el churo. Ya. Este, y bueno, y ahí fue como que el fin de, terminé Antuca y yo le bajé al entrenamiento fuerte. De ahí, ahora lo que hago es como, son más como rutinas de mantenimiento, como de esto, voy a hacer esto, voy a hacerlo acá, pero súper más suave, como mucho más suave. Y tenemos una diferencia entre el crossfit y funcional, ¿no? Sí, claro, súper. De hecho, crossfit. Haciendo crossfit, ¿por qué te vas por el funcional? Cross training, funcional, o sea, son tres cosas diferentes. Musculación, el gimnasio es diferente también. Por supuesto. Ajá. ¿Por qué te fuiste por funcional? Realmente, porque la gente le tiene mucho miedo al crossfit. Hay muchos mitos con respecto a, y ya comercialmente hablando, es mucho más rentable, atrae mucho más un centro de funcional que un centro de crossfit. Hasta que ya la gente como que se, se cambia este chip de que el crossfit te lesiona, o de que es muy agresivo, que es muy fuerte, que sí es fuerte, pero tiene su técnica. Entonces, comercialmente hablando, nos funcionaba mucho más, a mi socia y a mí, abrir un centro de funcional. Y nosotros, dentro de las rutinas de funcional, vamos metiendo algo de cross, que no es crossfit, pero sí es cross training. Es como un poquito menos intenso, pero igual tiene como ciertos movimientos del crossfit. Entonces, por ahí como que vamos educando un poco a nuestra gente. Poco a poco van metiendo sus juguetitos de crossfit. Vamos ahí así como que sin que se den cuenta. Exacto. Están con funcional, juguetitos de crossfit, hasta meter una máquina de jean, así una maquinita. Hasta meterles ahí un bike, un rem, un caos. No sé, entonces es netamente por un tema comercial. Ya, estamos viendo como dueña, como dueña del Funcional con tu amiga. Estás como profa, como digo yo, como profa. También estás ahí. Nosotras damos las clases, nosotras hacemos la programación, nosotras hacemos los videos, nosotras vamos a sacar los permisos, nosotras barremos el piso, nosotras ahorita estamos todo. Ustedes van a dar bailoterapia, van a dar todo. Bailoterapia. Todo, pues todo. Yo he pensado que yo no soy muy diestra en el tema del baile, pero hay cosas que les digo. No, el ridículo. Sí, pues. El ridículo, hermano, no sé, ahí aprendí a contar en octavas, pero, este, entendí, entendí. Digamos lo intenté, ya, como para no decir, no, que habrá sido de mí si lo hubiese hecho. Lo hice, no es lo mío. Lo intentaste. Lo entendí, lo entendí. Yo sí soy bien torta, yo puedo hacer todo, yo puedo bailarte y todo, puedo disfrutar de un momento, pero no me veo yo, este, así bailando. yo tampoco, pero yo soy mucho de, ajá, aprenderme la coro es lo que más me cuesta. Para mí, la actuación se me da de manera muy natural, porque es lógica, o sea, alguien me dice algo, yo le respondo a eso, es consecuente. El baile, no, el baile yo puedo lanzar el pie derecho o el izquierdo, y para mí es lo mismo. Pero ellos me decían, no, el derecho, yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo pasé con el izquierdo? No, y aquí el brazo, yo, pero ¿por qué? Pero dame un motivo, porque así es, y yo no entiendo. Entonces, me perdía mucho, me olvidaba, luego los nervios, no, no, un desastre. Pero en todo caso, di lo mejor. Dice lo que pude. ¿Qué tiempo duraste? ¿Poco? No, hermano, yo iba un mes, te juro, yo dije, bueno, voy un mes a ver qué tiro, hasta que me fui a México y regresé al programa, y ahí se ya me eliminaron. Ya cuando regresé a México, hay más torpe que nunca, ya me eliminaron. Qué lindo, qué lindo tener a esta mujer manaba, que llega a Guayaquil, y se queda. Se quedó en Guayaquil. Bueno, no suerte, pero sí, producto de la persistencia, producto de tocar puertas, para siempre, como que infinitamente, no hasta que me canse, sino hasta que lo logre. Te enamoraste aquí en Guayaquil, ¿qué pasó? ¿Por qué quedarse acá en Guayaquil cuando lo tuyo era por allá? No, no, es que yo terminé, yo terminé de estudiar el colegio a los 18, y de una, mi mamá me, obligó a mi papá a que me envíe acá a Guayaquil. Ya. Entonces, obligó a seguir los estudios, hablando de una universidad. Claro, a que yo estudié actuación, que era lo que yo quería, yo siempre quise estudiar actuación. Y ellos nunca dijeron, no, actuación, siempre el apoyo a mi hija. mi mamá sí súper ciega, o sea, ciega en mí, ¿no? Ella dice, ella sabrá, mándela. Entonces, vine a estudiar actuación acá a la ITV, y me gradué, y trabajé, y empecé a trabajar, hice mucho casting, toqué muchas puertas. Cuando, yo tuve a mi hija en el 2010, y en ese momento, este... 2010, perdón, ¿teniendo qué tiempo aquí en Guayaquil? Desde el 2006, cuatro años. O cuatro años, viene la BB. Ajá. Y este, y cuando tuve a mi hija, como que le hice una para, no a la actuación, sino al casting, porque igual yo trabajaba en el Cuerpo de Bomberos, pero en el grupo de teatro, yo igual hacía presentaciones, o sea, yo igual siempre estuve, siempre, digamos, no he hecho otra cosa, hasta que abrí el gimnasio, que no sé actuar. Ok. Entonces, cuando ya nació mi hija, yo daba clases en un colegio de actuación, de teatro, este era un colegio, dentro de la malla de artes, había teatro. Y yo daba esas clases, seis meses, y dije, no, yo no soporto a los niños. Te juro, en un vacacional, el primer día un niño le voló el diente a otro, y yo así, y la mamá me reclamaba, y yo ya le iba a sacar la... Yo así, no, yo para invitar que me metan presa, yo decía, acaso es mi culpa, controla su hijo, yo no lo crié. Pero usted era profesora, usted le está dando clases. Pero aparte son dientes de leche, o sea, miras y se te caen. Entonces, la solución, o sea, el tema era, le sacó el diente de un puñete, y usted dónde estaba, y yo, o sea, el diente se le puede haber caído mordiendo un chicle, o sea, cualquier cosa. Y yo al ver esto, como que yo no lidio muy bien con ese tipo de cosas, porque yo soy muy tranqui, pero a mí no me gusta que me jodan. Entonces, este, vino esta señora junto a reclamarme, vino la coordinadora del taller, del vacacional, a reclamarme, cuando eso a mí no me corresponde. Yo así, yo dije, antes de que a mí me metan presa, yo voy a salir de este lugar. Y le escribí a Panchito Espinal, es el apellido, que estaba haciendo casting entre las Amazonas, porque me enteré que iban a sacar un proyecto que fue a Ida. Entonces le escribí, y dije, hola Panchito, ¿cómo estás? Te cuento que ya puedo volver a actuar, porque ya estoy bajando de peso, y así, porque, o sea, la televisión sí te obliga mucho, te lleva por ese camino. Entonces, Panchito me dijo, ah mira, justo estoy buscando a la nena, a la hija de la protagonista de la serie. Entonces voy, hago el casting, así en su oficina, Panchito con su camarita de mano y tal, lo mandan a España y quedo en el casting. Belleza. Desde ahí, taca, 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 he hecho novelas. Ahí arranca tu carrera. Ahí arrancan las novelas en televisión. Las novelas. Ajá. Para esto ya estabas tú trabajando con David, con... No, eso vino después. Después vino. Antes de esto, en el 2008, nosotros arrancamos nuestro grupo de teatro Actantes. Esto fue con Víctor, con Ricardo Velasti. En los tiempos de ITV armaron ese grupo. Ajá. Arrancamos con este grupo de teatro, hicimos ahí nuestras cosas, jugábamos, actuar, 40 dólares la temporada, sacábamos. Pero bueno, de eso se trata también. Eso es lo que te enseña luego a valorar y apreciar lo que te llega. Entonces, yo soy muy agradecida con todo este camino que he recorrido. Para mí, en todas las entrevistas tengo algo nuevo porque voy desbloqueando recuerdos y es súper chévere. Ese grupito, Actantes, de ahí ya se separan, unos van a televisión, por allá. Porque ahí ya, cuando ya te metes a la televisión, ya como que el grupo se desintegra. Te cuento que nosotros siempre hemos equilibrado tele y teatro, tele y teatro. A nosotros nos gusta mucho la experiencia del teatro como actores. Entonces, la televisión sí está buena, pero el teatro es otro patín, como que otra cosita, tú sabes. Entonces, por lo menos yo no podría elegir o decidirme por uno de los dos o abandonar alguno de los dos. Y ya. Hemos estado a la par. Claro, entiendo. Hablando del dato, Aida, Aida, sientes que ahí ya fue el boom de estar en televisión y que muchos productores te reconozcan. Porque hacer teatro es como que muy interno, ¿no? Ajá. Es como que vas a ciertas empresas, lo de aquí, lo de acá, pero una vez que ya estás en televisión, ya se abre más campo para alguien que te vea en ecuavis, en texen, lo de aquí, lo de acá. Oye, me gusta esa chica, me gusta esa flaca, porque ahí está, ah, delgadita, una manada flaca ahí. Mira, gracias, gracias al teatro, yo logro entrar a televisión, porque, digamos, yo hice Aida y luego yo hice unas presentaciones de una obra de teatro con Ney Calderón, que es mi amigo, y en esa obra me vio Flor, o Flor me vio en un premio ITV y luego David me vio en esta obra, algo así fue, y los dos estuvieron de acuerdo cuando Víctor me recomienda para entrar a Vivos. Entonces, este, yo hago Aida, en ese momento, a mí no, o sea, nadie sabía quién era yo, yo era una niña que estaba, no era niña, tampoco tenía mi hija, tenía 24 años. Se te veía niña igual, aunque el personaje tenía 17, sí, y eso era lo que estaban buscando, alguien que registre como menor de edad, pero que sea mayor de edad, porque el personaje tenía cositas ahí fuertes. Entonces, este, a mí lo que me ayuda a entrar, digamos, a Vivos es el teatro, como tal. En esta obra me ve David, y bueno, le gustó lo que vio y luego Flor dijo, ah, sí, es verdad, yo también la vi en un premio TV y entré a Vivos. Y para entrar a Aida, Aida, perdón, a tres familias, que digamos, ese fue el personaje que a mí me hace reconocer y luego de ese personaje es que van para atrás y dicen, ah, es la de Vivos, ah, es la de Aida. Y hoy, ahora a mí se me dicen, ah, Aida, que bacán, Vivos, que bacán, y tal, pero fue a partir de tres familias, como que me ubican y dicen, ah, la he visto antes, y acá, y acá, entonces para mí el boom fue de tres familias, mi inicio fue Aida y ahora todo está muy bien reconocido porque siempre me he sacado a la madre actuando. Actuando, ¿no? Increíble, hemos seguido tu carrera, mira, yo te veía de chiquita, no se lo puedo decir. Ay, Dios, no, pero súper chévere, súper chévere todo esto, lo que nos cuentas, veo que hay una química súper chévere en el dato, recuerdo los tiempos de Vivos, ¿ya? Esa química que tienes con, con, con Víctor, con Víctor, es un ping pong súper chévere, creo que, ¿con cuál tú sientes que tienes más química? Víctor, lo tenemos ahí a, ¿cómo es? Se me fue, miércoles, que anda arriba para abajo contigo. Ney. Ney, Dios mío, perdóname, Ney, te quiero mucho, Ney Calderón. Ney, también has hecho mucho teatro con Ney. Y novelas, siempre Ney ha sido mi, yo he tenido solo dos, tres parejas noveleras, que fue Vicentito. Ya. Vicentito fue mi esposo en tres familias. Romero. Vicentito Romero. ¿Y hubo besos con Vicentito? Una vez me robó un beso, este condenado. Estábamos en una escena, se tenía que ir, y no habíamos pactado el pico, y me daba un pico, y yo así como, pero bueno, ya está, este, no, no pasa, no pasa mucho, tranqui, tranqui, por favor. Ney ha sido mi mayor, ha sido mayor, con más frecuencia mi pareja en producciones que cualquier otra persona, digamos, con Ney me he casado como tres veces, ha sido mi esposo, mi novio, mi amante, de todo. Ah no, Andrés Garzón también, pero fue así muy, muy así, ajá, entré como pareja de él, pero luego se cambiaron los caminos. Y con Víctor lo que pasa es que Víctor a mí me dio clases, entonces con él yo arranco mi carrera como actriz ya profesional en el grupo de teatro. Entonces existe este conocimiento histórico de cómo se desenvuelve en escena, de cómo yo me desenvuelvo en escena, hemos hecho teatro juntos, a pesar de que en tele todavía no hemos podido trabajar juntos, no se ha dado como un proyecto en el que podamos estar los dos. Este, pero los tiempos de Vivo era un ping pong, yo me acuerdo que hacían algo. Ah, de verdad hicimos Vivos. Claro, Vivos pues, y tenías un ping pong de como una nota de TV Entas, una cosa así. Ah, sí, y era increíble, me encantaba ese ping pong. Mira, este, David siempre ha sido muy abierto a las propuestas, él escucha mucho, él te deja proponer, entonces esto de TV Entas fue algo que salió como de Víctor y mío, y dijimos de las cosas que ya habíamos hecho antes en teatro, entonces le hicimos esta propuesta a David, y mucho también, o sea, algunos de los sketches, sketches, se dice? Sketch, No, es que el plural no, en español, en español no los test. Yes, sketch, ya. Entonces, muchas de las cosas que se ven en Vivos eran como, de las cosas nuevas, no de las cosas que tú decías que es eso, eso no lo he visto antes, era como, oye, mira, queremos hacer esto, dale, si funciona lo dejamos, si no, bueno, pues, se intentó. entonces nosotros tuvimos mucha apertura de proponer segmentos, programas, sketch, personajes en Vivos, y dentro de esto estaba lo de TV Entas. Claro, me encantaba esa parte. súper chévere, aunque yo odiaba grabar esto por el maquillaje que me hacían, era súper incómoda, esa peluca me picaba, horrible, odio las pelucas, pero no, pues el resultado era muy divertido. Nadie se quedaba callado, eras tú y él hablaba y el otro, era algo muy entretenido. Muy chévere, había olvidado eso, había olvidado eso. Y dijiste que no habías trabajado. Que no he hecho televisión, que es mentirosa, se me imagina, Katy García, oculta a Víctor. Entonces Víctor Ney. Sí, ¿con quién tengo más química? No sé, yo, o sea, a mí me gusta mucho actuar, y me gusta mucho improvisar, también estudié impro, entonces la técnica como tal me gusta mucho, me parece muy rica, que tiene muchas cosas para explorar. Hace poco hicimos con Víctor para el After una novela política, como una parodia de novela de Televisa, pero con un humor político muy ecuatoriano. Fueron cuatro capítulos, fue solo un día, y la química no se ha ido, sigue ahí a pesar de que hace mucho no trabajamos juntos. Entonces, ¿qué te diré? Claro, con quien venga, con quien venga. Con quien venga, claro, pero existe una química con alguien, por eso te preguntaba, porque normalmente como actriz tienes tus diálogos, ya te estás con Alex Fluas, hay un ping pong, ping pong, por los diálogos que tienes, pero más no decir, ¿sabes qué? A ver, tu amigo ya sabes que si te equivocas, él te resuelve. Si él te equivocas, eso no siempre se logra. Hay una química de decir, no, si yo con Ney Ney, ¿qué nomás vamos a hacer? Y ahí vemos qué hacemos, ¿me entiendes? Es como que está la idea, pero me presento solo con la idea, porque sabemos que nos vamos a ayudar entre los dos. No, ¿sabes qué? Con el tiempo y con el ensayo, eso se logra, con la persona que esté predispuesta a hacerlo, nada más hay que tener predisposición. Ahora yo estoy haciendo un show con Carlos Escabone, bueno, nosotros trabajamos juntos entre familias, pero de ahí no hemos vuelto a hacer nada, y esto fue ya 2018, puede ser, puede ser, que yo entré a T7. Y nos va súper bien en escena, hicimos como, perdón, es que ando con la garganta. Tranquila, sí, por suerte andas con la garganta, ¿te imaginas si anduvieras sin la garganta? Se me quedó, se me quedó, ando con la garganta. Y luego, cuando hicimos la presentación, o sea, nosotros teníamos como nuestra escaleta, porque es un stand-up, pero yo no me meto en lo que Carlos quiera decir, y Carlos no se mete en lo que yo quiera decir, o sea, cada uno arma su cosa, y como que vamos diciendo, bueno, entonces tú dices esto, y yo le digo, no, tú en este momento hablas, yo hablo en este momento acá, hacemos como ensayo muy, muy italiano, y luego vamos, porque jugamos mucho con el público, entonces cuando vamos a hacer la función, ahora de entrada, nosotros conversando lo que íbamos a hacer en escena, ya nos reíamos, o sea, Carlos tiene unas cosas, unas anécdotas, él tiene una forma muy particular de contar las cosas, y le va muy bien porque esa es su esencia, entonces yo me reía full, y yo, bueno, ahí como que ya tuve el presentimiento de que, ok, esto va por un buen camino, porque tú ya en los ensayos te das cuenta, como cuando hay química y cuando no, entonces, luego cuando hacemos la presentación, fue del hijueputa, entonces estuvimos tanto así, que estamos en otra temporada, entonces ya tenemos, y vamos a lanzar una nueva fecha, porque hubo gente que se quedó fuera de la presentación anterior, entonces, a lo que voy con esto, es con quien esté predispuesto, si tú no vas con esa apertura de, voy a sacar adelante el producto, porque pasa que en escena somos muy egoístas, entonces quiero brillar yo, y me olvido de mi compañero, y le robo el chiste, o no lo dejo hablar, o si se olvida, yo no lo ayudo, nos olvidamos que el producto es la escena, y no yo, o sea, yo no, yo en ese momento no, si sale bien la escena, o la obra, o la presentación, sale bien todo, pero si sale, si yo brillo, y el otro no brilla, eso no sirve de nada, eso no es, queda incompleto así, como que un producto a medias, medio mediocre, entonces, esto de darle el ping pong, para mí va mucho, deja el lego a un lado, y trabaja con tu compañero, para que el producto salga bien, algún problema con una actriz, un actor, te hablo ya haciendo una puesta en escena, ya sea en televisión, en teatro, profesionalmente, es que sí, profesionalmente, por ejemplo, yo no me llevo con una Katy García, no estoy diciendo que des nombre, y te toca actuar, y tienes que reírte, abrazarlo y todo, o abrazarla, y foco, te voy a contar algo, que me enteré ayer, en una reunión que hicimos, cuando grabamos Calle Amores, esto me da mucha risa, perdóname Urrutia, ah, Lurro, Lurro, a ver, vamos a ver qué pasó, cuando grabamos Calle Amores, Urrutia fue mi pareja, en esa novela, y según yo, o sea, si tú a mí, hasta la semana pasada, me preguntabas, qué tal trabajar con Urrutia, yo te hubiese dicho, del hijo de puta, bacán, nos llevamos súper bien, conectamos, o sea, muy bien, para qué, todo bien, para qué, en una reunión que tuvimos, como de reencuentro de Calle Amores, Urrutia me dice, que yo le hice la vida imposible, que yo le decía, como que tú no eres actor, ni sé qué, y así, y yo me quedé, y todos nos quedamos, pero así no es Katy, y Urrutia, no, si es que ella me decía eso, entonces yo que ni sé qué, que tú le decías a él, que yo le decía a él, que tú no eres actor, y ajá, entonces yo me quedé así, como puede ser que sí se lo haya dicho, que es lo peor, claro, pero no en ese tono, no, que tú no eres actor, sino en el tono de joder, yo soy, yo, mira, yo soy muy bromista, y de hecho, si yo tengo una broma, es porque siento que tengo la confianza de hacerlo, porque si no, si yo veo como que no hay esa apertura tuya, yo te juro que, evito, evito, claro, yo evito problemas, entonces yo lo sentí como muy relajado, y eventualmente yo lo molestaba, con que, no, o sea, realmente no tengo el recuerdo, puntual, del momento del que me habla él, pero puede ser que yo lo haya molestado, con esto de la actuación, puede ser, o sea, no digo que no, porque si soy yo, pero por molestar, no porque realmente a mí me incomodo, me moleste, o tenga para mí etiqueta, esto de que si no eres actor, no puedes estar en una novela, o sea, todo bien, si lo haces bien, dale, y si resuelves, dale, o sea, y Urrutia resolvía muy bien. Claro, porque siempre hubo esa química también con el Urrutia, o sea, según yo, pero él, ahí ya así como que, y no, que le hice la vida imposible, pero así hermano, yo me quedé, ¿qué? ¿en qué momento? Pero cómo lo ves tú la vida imposible, ya en el dato Urrutia, que vas a ver, no, hoy me toca actuar con Katy, Katy me va a comenzar a hacer, me voy a un espejo, y voy a hacer la escena con el espejo, y no, y te juro que yo no me aferro a ningún texto, yo soy mucho, no hablo por Urrutia, pues no. Ajá, entonces yo no sé de dónde, hay que entrevistarlo Urrutia, hay que cogerlo, de dónde sacó eso, o de pronto yo digo algo que tenía él en su corazón, y lo vio reflejado en mí, entonces yo no, o de pronto como, como tú dices, como tú andabas en tu grupito, como se crea este miedo. Exacto, exacto, es como que dice, uy, aquí me están haciendo pedazos ese grupito, y me están viendo diferente, lente, están hablando de mí. Entonces para mí, para mí estaba muy en su cabeza, y recién hace una semana, cinco años después lo sacó de su corazón, y me lo dijo. Lo que sé es que está estudiando ahora, lo felicito. ¿Estudiando? No sé, porque yo ya no, ya no ahondé en eso. Porque lo mandaste a estudiar actuación recién, ¿qué? Yo no, yo no, yo no he hablado con él, te lo juro. Ah, no, no, y todo va, porque luego, como, como teníamos como esta, esta puntita ahí, él guardaba en su corazón, cuando yo entré a Soy, él, él me empezó a, a joder, así como, y tú como así, y no que no. El bailarín profesional. Claro, y como así, y no, y como así, porque yo en algún momento sí dije, este, como que los realities no van conmigo, como yo no, pero, pero realmente no es algo que me invento, ya lo probé y sé que no van conmigo, o sea, ya, ya ahorita lo sé a ciencia cierta, antes los decías afuera, y ahora lo puedo decir de adentro. No es que mi experiencia en Soy haya sido mala, pero, digamos, me siento mucho más cómoda en dramatizados, que, con, que en un programa en vivo, ya, eh, como, tipo reality, ya, digámoslo así, porque esto también es como en vivo, digamos, entonces, este, un ruteado empezó a joder con esto, como, ¿cómo así tú en este, en este reality? Y yo, no, para probar que tiro, como, suena divertido, también como, como me hicieron la propuesta, también como que fue muy bonita, había una causa social, eh, en el fondo de todo esto, y eso, y eso estaba chévere, entonces, bueno, voy a probar. Y un rute así como que, ay, ahora eres bailarina, y yo, no, porque yo esté en un reality de baile, no me hace a mí una bailarina, que tú estés en una novela, no te hace a ti un actor, ¿entiendes? Ay, Dios. Oye, fue peor, fue peor, fue peor, entonces, parece que eso le ha marcado a su corazón. Y lo sigues dejando marcado, con eso que le dijiste, o sea, el hecho que esté... Pero para mí era como una cosa de respeto a la profesión. Por suerte no le dijiste, y el hecho que estés en un matinal, no quiere decir que sea... No, no es que no va para herirlo, para mí va por una onda de respeto, tú sabes, el aire que se sacan los bailarines, o sea, ahora que yo estuve adentro y compartiendo con muchos, es gente que estudia muchísimo, que se prepara muchísimo, que sufre, que llora, que le duele el cuerpo, pero que baila, que se presenta, que se aprenden 10 coreografías en un día, de un día para otro, y las hacen todos... Oye, yo hacía una presentación y terminaba ahogada en el piso, y eso que yo hago ejercicios, estos chicos se sacan el aire, hacen vueltas, bailan todos los ritmos, o sea, para mí los bailarines que están en Soy son muy buenos, y yo desde ese respeto, digo, el hecho de que yo esté en un reality, yo no voy a decir jamás que yo soy... Jamás, que yo soy... Así lo haya hecho bien. Jamás. Jamás. Así lo haya hecho bien, porque no, porque no, porque ellos merecen mucho respeto, como para que venga una recién aparecida a decir, soy bailarina. Claro, entonces, yo desde ese respeto, tal vez no con las palabras adecuadas, le digo... Quisiste transmitirle a Urrutia, pero él lo cogió todavía diferente. Sigue herido, pero bueno, ya, espero, amigo, te quiero. Etiqueten, lo van a subir en esto. Mi Katy, mi Katy, el personaje más heavy, más duro que te ha tocado en este mundo actoral, así que diga chuzo, no, es que sabes que una vez hice de abogada, eso me costó, porque tenía que ver leyes, lo aquí, lo acá. O sea, tengo dos, Beverly para mí fue un reto, porque hasta ese tiempo, yo nunca había interpretado, digamos, una chica así como que sensualona, y tal, y es como que sexy, así. Y para mí... No te crees sexy tú. No, ahorita sí, yo soy una mamacita, pero antes de Beverly no. Entonces Beverly a mí me ayudó como a explorar este lado muy femenino, como de sensualidad y comedia al mismo tiempo. Entonces, a mí Beverly me ayudó muchísimo como mujer. Y para mí fue un reto, lograrlo, como encontrar el camino. Digamos, al principio, lo que empezó no fue como, obviamente no fue como terminó, fueron tres años de ese personaje, al que le di una esencia única, y que dista mucho de lo que yo soy realmente, o de quién yo soy realmente. Tengo cositas que, por Beverly las he adaptado, pero, digamos, yo siento más que Beverly me prestó su cuerpo, a que yo le presté mi cuerpo a Beverly, a ese punto. Era como, es como una cosa de, no sé, para mí transformación total, como desde adentro hacia afuera, pero empezó siendo de afuera hacia adentro, o sea, empezó siendo, pongámosle ropa más chiquita, peinémosla, maquillémosla, porque esta niña no se maquilla, pintémosle las uñas. Yo recuerdo que peleaba tanto, porque me pegaban estas uñas postizas, y yo, esto no me deja vivir, ¿cómo me limpio? Salga yo con esta uña, no podía. Entonces, luego me tuve que acostumbrar, las extensiones, todo, o sea, fue pestañas, yo luego de Beverly no quise saber más de pestañas postizas, ahora sí, ya estoy todo bien, pero, digamos, fue como mucha transformación, y que tuve que acostumbrarme a todo esto, y hacer lo que se viera natural, tanto así que la gente, a veces, se decepcionan cuando me ven, es como, ¿dónde está Beverly? Claro. Allá. Allá. Acá está Katy. Pero eres una mujer muy sencilla, sin maquillaje, sin nada, igual te ves súper guapa. No, ahorita, gracias. Estás sin maquillaje, ahorita sí porque se me quedó. Yo salí, yo fui a mi local, di la clase, entrené, me bañé, y el maquillaje, tenía las brochas y no tenía el maquillaje, y yo así, ¡fuck! Ya, bueno, ya, que se sepa todo, esta es la realidad. Sin filtro, sin nada. Sin filtro. A los 4K, mirenla ella. Aquí estoy. Ahí está Katy García. Y este, y luego, en el teatro, hicimos una obra, era otro género, un drama sociopolítico, pero de la época de Pinochet, en Chile. Entonces, este personaje, en cambio, tenía mucha carga dramática, mucha historia que yo no conocía, muchas anécdotas, muchas vivencias que yo no he pasado. Entonces, como actriz, para poder dar una interpretación, interpretación sincera a esta historia, a este personaje, tuve que empaparme como de mucho contenido que yo detesto. Yo detesto la violencia, la sangre, este, la tortura, en todos sus sentidos. La detesto. Yo odio que me manden estos videos de las masacres, odio que me manden estos videos de gente que atropellan. Detesto. No veo. Ya, a mí no me envían eso. Pero te llega, te llega todo eso, o no. Porque me afecta. Entonces yo, para no permitirme que me afecte, yo lo evito, no lo veo. Yo soy un ser muy sensible. Pero yo tengo como esta, esta pared de qué permito entrar y qué no. Entonces yo esto no lo dedico a vida, pero ni un poquito, porque me afecta, y no solo me afecta temporalmente, me afecta a largo plazo. Yo me quedo con eso en la cabeza, pensando en el sufrimiento de esa persona. Entonces, no me gusta ese estado. Y yo no quiero ver eso. Pero para hacer esta historia, para contar esta historia en el teatro, tuve que verlo, tuve que escuchar relatos que no tienes idea, lo crueles que eran. Y para mí eso fue muy tormentoso, era una tortura esta obra, pero a la vez muy rica, porque me permitió explorar en mí, hacer este laboratorio de emociones, y de encontrar hasta aquí lloro, hasta aquí me río, hasta como también en mí, de hacer ese trabajo, este trabajo que tenemos que hacer, la labor del actor. Exacto, hacer ese estudio. Ajá, encontrar en ti cuál es tu llave, y cuál es tu cierre, o sea, qué abre y qué cierra. Y eso es muy, te sirve mucho, digamos, una herramienta muy importante a la hora de interpretar. Claro, termina el personaje, pero igual quedan esos residuos ahí. Queda, queda un poco. Claro, queda un poco, pero profesionalmente. Al principio es como un camino, ya te digo, un camino de tortura psicológica, y luego se ve físicamente, o sea, luego hice un monólogo con Pablo Mario, de una chica. Ah, pero fueron algunos, algunos que te ha gustado, como que vamos, me voy a arriesgar, voy a hacer el estudio de eso. A los que les meto así, no te digo, yo soy muy entregada a mi carrera, a mí la actuación es como algo que yo siento que no puedo dejar de hacer, el rato que yo dejo de actuar me muero. Hubo un tiempo, luego post pandemia, yo en la pandemia yo grabé una novela y eso me mantuvo sana, digamos, viva. Luego post pandemia, se terminan las novelas en TC, se cierra el dramatizado en Ecoavisa, que son como los dos canales que estaban produciendo en ese tiempo. Y bueno, entonces estuve como sin, sin actuar como tal unos meses. Oye, para mí fue horrible, o sea, yo sentí que perdí mi esencia. Y luego, bueno, ya empecé como a retomar mi, mi, mi camino, y ahorita ya resurgí, pero, pero este, ahí me di cuenta que yo no puedo dejar de actuar. De tres familias, de tres familias, perdón, te vas, te vas a TC, Ya te contrata a TC. Sí. Qué bonito porque te llaman, te llaman para que seas parte de. Claro, hermoso. Claro, pues lindo. Y tú vas y negocias y pones tus tiempos, tus precios, y tú dices, ¿cómo te sentiste? Es la vida que me merezco. No, es lindo eso, es lindo, es lindo cuando sabes que estás reventando en un medio, y que te llamo a otro medio, y ya, pues ahí no te voy a decir, te voy a dar un dólar. Ahí tú dices, yo quiero tanto. Claro. Si no, tranquilo, relax, yo continúo acá. Ajá, es bello, es bello. Ese momento es glorioso, sabe a gloria. Qué lindo, ¿no? Ahí tú dices, todos los estudios, todo lo que he hecho, todo el sacrimiento, lo logramos. Lo logramos, ¿a quién podías llamar en ese momento? ¿De qué? Ahí, con ese logro. Para contarle. Para contarle. A mi mamá. A mamá, mamá, ¿te acuerdas que un día yo dije, tal, ahorita yo puedo decir, voy a ganar 17 mil dólares, mamá, y lo estoy ganando? Un poquito más. Me quería dar 2 mil 500. Me quería dar 700. 700. Y me daban la comida, pero yo dije no. Más almuerzo. Más el Uber. No, este. Bueno, parte de la carrera en TC, porque ya salías de Coavisa, primera vez en TC, ¿no? Primera vez. Claro. Ajá, contratada. Contratada, primera vez en TC. Ajá. Parte algo diferente. La primera producción en TC. Calle Amores. Calle Amores. Ajá, que ese proyecto a mí me gustó mucho. A la gente le chocó mucho que saliera de Beverly, donde tenía como mucha presencia, para entrar a un proyecto donde mi participación, te juro, yo enero no grabé. Yo grabé. ¿Tú estabas? Por supuesto. Yo grabé. Facturando desde antes sin grabar. Facturando desde chiquita, sí. Facturando por deporte. Facturando. No, es que la trajeron de allá, pues del cerro, entonces tiene que facturar, pero no graba. Yo creo que ahí nació el odio de Urrutia. No sé si estaba, Urrutia no estaba en Calle Amores, ¿verdad? Claro, pues. ¿En Calle Amores? Calle Amores. Ah, pero es que ella es que era, es verdad, sí, yo estoy loca, yo estoy loca. Dale, Calle Amores. Entonces, este, luego yo grababa muy poco, y por tema de locación, mis escenas trataban de hacerlas en una semana, y luego ya pasaba el resto del mes como haciendo una escena, por ahí así. Entonces, bueno, pues, pero a la gente, el resultado, ese es mi lado, ¿no? Ese es mi lado, como yo lo veo y como lo vemos nosotros que estábamos en la producción, pero como se ve afuera, es cómo vas a cambiar un personaje tan importante en una historia como Beverly, para ser un personaje que casi no sale, que no se ve, que es muy simple, que es muy así, tú estás para más, porque esto es mucho de lo que me dijeron a mí, la verdad a mí me gustaba más el otro, y ojo, y no solo gente, o sea, gente televidente, sino también gente que también está en el medio, y yo me quedaba como, ¿de qué estamos hablando? Claro. Pero, como yo lo veo, a mí este personaje muy neutral de Berito, que se llamaba, La abogada, La abogada, La abogada de Calle Amores, este, me ayudó mucho a quitarme muchos vicios que te dejan los personajes de Beverly, luego yo hacía casting y me decían, ok, pero ya no seas Beverly, y yo no estaba haciendo Beba. Entonces, te juro que para yo poderme quitar un poco estos vicios, que te deja cuando tú te apasionas tanto por un personaje, cuando le das tanta vida, este, y por tanto tiempo, tú, yo hice talleres, tomé este nuevo proyecto, para mí me vino como anillo al dedo, que sea un personaje como el que fue Berito, que sea una historia como la que tenía Berito, porque me ayuda a mí como actriz, como también darle otro color a mi vida actoral, o sea, otro registro, un abanico con un personaje diferente. Entonces, a mí sí me gustó muchísimo, y más allá de si se logró o no lo que querían los productores o el churo, porque el churo también escribió esa novela, para mí como actriz, me sirvió mucho a bajarle los niveles al tanto color que tenía Beverly. Pero es importante, y eso, cositas que el público no lo sabe. Claro, y no tiene por qué saberlo, está bien, y está bien que se apasionen con un personaje, porque también es mi trabajo, o sea, también yo, también es mío, entonces, está bien que a mí me, ahora, que ya lo entiendo y lo veo de manera diferente, también me gusta que me sigan recordando por Beverly, o sea, no pasa nada porque de verdad fue un personaje muy bonito, pero también hay otras cosas que vemos nosotros ya como, como profesionales, que la gente no tiene por qué saber, y está bien, está bien, está bien, está bien, trabajadora, luchadora, trabajando en tiempos de pandemia también, estabas en una producción en tiempos de pandemia. ahí grabamos Antuca, mira. Antuca, qué duro, qué duro pudo haber sido como actriz, grabar en pandemia, cuando todo era una locura en el Ecuador, en el Ecuador y en el mundo entero, el tema pandemia, saber que tenían que pasar tantos filtros, para poder grabar una escena, una, tener que ir con mascarilla, sacarte la mascarilla, estar con otra persona, sabiendo que están sin mascarilla, saber que tienes que ir vacunado, eran millón cositas que tenían que pasar para estar en el set. Mira, yo le pongo el pecho a las balas, a mí nada de esto me importaba, yo iba, lo único que no me gustaba era madrugar, no sabes yo cuánto detesto madrugar, y para grabar en Antuca, como no podíamos estar tanta gente en el set, teníamos un, yo creo que de seis o cinco de la mañana, ya que estar en el canal, hasta las dos de la tarde, entonces hasta esa hora teníamos que cumplir un número de escenas, y para lograrlo teníamos que estar muy temprano en el canal, por el maquillaje, por el cambio de vestuario y todo esto, entonces para mí levantarme, que ahora lo hago, madrugar por ahí cuatro o cinco de la mañana, eso era lo realmente pesado para mí, yo soy un ser nocturno, una gárgola, y levantarme tempranito, pero en extremo, así con noche, salir a grabar, era, me moría, de ahí ya los filtros, la vacuna, nada, vamos, vamos, lo hacemos, que necesito darle, que el miedo, que ni se queda, o sea, no había miedo, no había mucho miedo por parte tuya, no, no, a mí me dio cuatro veces COVID, y lo que sí hacía como, cuando ya sabía que tenía, me alejaba de la gente que yo, sabía que era más vulnerable, pero no sé, es como, no sé si a ustedes les pasa, pero se sienten que todos lo pueden, yo sí me siento poderoso, tantas cosas me han pasado, ajá, es como que una, la guerrera tanto, que hay un punto en el que tú dices, que más viene, dale, yo puedo. lo que pasa es que, yo creo que eso se da cuando somos positivos, somos positivos, con ganas de guerrear y el este, a veces las enfermedades, o ciertas cositas, yo las veo como psicológicas, no sé, yo lo veo así como psicológico, no, eso psicológico, tranquilo, no pasa nada, positivismo, estamos bien, entonces no sé si manejamos ese positivismo siempre. pero ajá, yo nunca dejé como que psicológicamente me afecte, es lo mismo que te digo, me puse esta barrera de no permitir que eso a mí me afecte, porque luego cuando permito que me afecte, me afecta meses, entonces yo digo, no, que hasta aquí yo voy a entregarle mis pensamientos a esta situación, y voy a un día a la vez, como dice Ursulita, o sea, vamos viendo, haciendo camino al andar. a mí no lamentablemente. Ajá, entonces, para mí, o sea, fue bello trabajar, y súper, digamos eso, a mí me salvó de no tener una depresión, digamos, pandémica, por estar encerrado, de sentirme útil, de estar trabajando, hacer algo que me gusta, de estar recibiendo un sueldo por algo que me gusta, o sea, qué más, qué más, le podía pedir a la vida en ese momento, para mí, yo estaba agradecidísima, por el hecho de poder trabajar en lo que me gusta, y cobrar, y vivir, y ser feliz, durante esta época que fue tan difícil para todos. Eliminaron besos en aquel momento, aquel tiempo, porque estamos hablando que, claro, no puedes besarte, había ese miedo. Pero con Nate sí nos besábamos, o sea, con él sí no nos quitaban los besos. ¿En serio? No, con Nate no nos quitaban los besos, de ahí cuando había escenas como con otras personas, y como que con los extras, o si había alguna especie como de acercamiento, tal, sí lo quitaron, pero con Nate y yo, que éramos los protagonistas, no nos, no nos permitía quitar los besos. Como actriz, ¿qué se siente cuando se va uno de los personajes principales en este tiempo, Carolina Jaume? ¡Ah! Claro, es que, es que todo, 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 todo como que se descontrola. La más botadita, Carolina creo que es el tercero, el proyecto del que la sacan a medias. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente como equipo? Porque tú sabes que ya va cogiendo una línea, y luego hay que cambiar todo, porque está saliendo una actriz principal en su momento. O sea, yo creo que eso más le preocupó a la producción que a nosotros. Ustedes relax. Sí, tranqui, como teníamos por ahí dudas de quién pudiera entrar, y eso nos preocupaba más, porque teníamos una armonía ya como elenco, y como que entrar a alguien nuevo y que rompa con esta armonía, ya teníamos una dinámica, y alguien que rompa con esta dinámica. Eso nos preocupaba más que el hecho de que, o sea, no es que no nos importó que salga caro, pero estábamos más preocupados porque se rompa nuestra armonía. Y este, y luego ya cuando supimos como quién iba a entrar, fue, ah, está bien, ya, andate caro. ¡Qué bestia! Dale caro, que te vaya bien. Todo bien, a ti te deberían en la vida, tú eres buena, talentosa, tú vendes, no pasa nada. De ley te va a salir algo por ahí. De ley te vuelven a llamar mañana, tranqui. Eso es todo, todo. Estaba aguantado hasta que supieron quién llegaba, qué miércoles, por Dios. Allí está, mira, por eso digo ella, talentosa, siempre sonriente, la queremos y la queremos. No, sí la queremos, de verdad. Lo máximo, lo máximo. Yo me acuerdo de algo, no, pero esto después van a coger de rir, algo que me dijo Carolina, me cogió en el camerino y me dice, Alex, ¿qué se siente ser pobre? Esta, no me sorprende. No, pero me sorprende. No, me sorprende. Carolina, es Carolina, es cargosa también. También, también. Sí, no, es lo máximo. Un abrazo, Carolina Jaume, cualquier rato para que estés, sentada aquí. Sí, pero aquí ya tengo, ya no, o sea, no, no, aquí te voy a recibir, ¿ok? Ok. I love you, Carolina Jaume. Este, mi querida Kathy, ¿qué pasó? Yo no sé, yo no entiendo nada. ¿En qué momento, en qué momento, sigamos aquí conversando en este podcast, ¿en qué momento nace el dato? A ver, yo quiero hacer plata sola, voy a hacer stand-up comedy, voy a comenzar a presentarme en los escenarios y voy a ganar mi billete solita. Estandapera, pues, mi Kathy. Estoy recordando. ¿Qué momento se te dio? Oye, para mí, yo le tenía miedo al duende y a quedarme sola en escena. Eso era como me temblaban las piernas, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ilumíname o elimíname en este momento. Yo tenía un terror, pero como no tienes idea de quedarme sola en escena, era una cosa de, no, ¿y yo qué hablo? Y donde no se ríen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Dios mío. Y con Beverly, me decían, pero vas Beverly, pero yo no puedo hacer Beverly, porque ese personaje no es mío, es de Coavisa. A nosotros nos obligan a firmar algo que renuncia a tus derechos. Entonces, yo no puedo hacer Beverly, porque lo interpreté en una novela, eso me demandan. Entonces, yo no puedo hacer Beverly, ¿qué voy a hacer? Aparte, no quiero seguir, como quiero hacer más cosas, ¿qué? ¿Pero qué hago? Entonces, estaba como en esto de, de querer hacer, pero con muchísimo miedo, pero un miedo que me dolía la barriga, te juro, me daba fiebre, o sea, una cosa así, yo era capaz de inventarme una enfermedad con tal de no hacerlo. Entonces, vino un profesor que se llama Joel Sánchez, que es un cubano que vive en Colombia, a dar unos talleres acá de stand-up. Este señor lo trajo entre Eddie y Marco Gespín. Recibimos un taller con Joel, ¿no? Ajá. Sí, también estuve en un taller con Joel. Sí, lo máximo. Empecé a escribir, este, el taller lo tomamos con otros amigos actores que estaban en la misma línea mía de, de, ¿qué hacemos solos en escena? Este, eh, bueno, escribí ahí algo, como que recibimos las técnicas de qué hacer en escena como stand-up, porque también es una técnica diferente. Claro. No es lo mismo ser actor y no es lo mismo ser comediante, son dos cosas diferentes, que puedes unirlos, sí, pero no, lo uno no te da a lo otro. Entonces, eh, yo empecé como a escribir esta historia y con Joel en ese taller salió un stand-up, que fue mi primer stand-up, que se llamaba Arriba Manaví, luego lo cambiamos a 100% Manaví. Entonces, Joel, bueno, terminamos el taller, pasó un año, yo tenía eso guardadito, y Joel me decía como que, pero dale, hazlo, y yo no, profe, yo tengo miedo, pero Joel desde Colombia. Luego, vino mi cambio de canal, yo me fui a TC, empecé a hacer calla amor y empecé a tener más tiempo libre, como más vaga la cabeza, y yo no puedo tener vaga la cabeza, yo necesito sentirme un ser útil. Entonces, bueno, vamos a sacar este producto del cajón y vamos a ver qué pasa. Y también animada por mí, por mi profe, no vamos, dale, que está chévere, ni sé qué, dale, 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 yo voy a Ecuador en esta época, te puedo hacer la dirección, y así fue. Bueno, entonces ensayé muchísimo, como lo tienes, cada movimiento que yo hacía en el escenario, Eddie también estuvo atrás de este, como un poco atrás de este proceso, Joel ahí, 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 y lo sacamos. Joel llegó a verte, a ver lo que se dice. Joel vio dos funciones, y me hizo ahí como las, sí, como correcciones, de esto, 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 mira por acá, no hagas esto, esto sí, esto pega, tú también andas, él tiene algo que cada persona debe tener cuando está haciendo comedia en escena, que es como un colador de mierda, entonces me dice, tú tienes que tener un propio colador de mierda, y este colador te va a permitir a ti saber hasta dónde llegas con este chiste, o cuándo ir a cortarla, entonces esto solo se logra haciendo, no es como que tú estás en tu casa acostado y quieres hacer, solo haciendo, tú tienes tu colador, tu propio colador de mierda, entonces para mí eso se quedó como, como muy, y ciertas cositas que él me iba diciendo, se quedaron como muy en mi cabeza, de ok, entonces hago mi función, me va bien en taquilla, y me va bien en resultado, golazo, me encantó, y de ahí ya, ahorita, a mí no me importa si me va bien en taquilla o no, yo voy, me paro en la escena, me paro en el escenario, y, y, que sea, que salga lo que tenga que salgar, entonces yo, taca, 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 luego yo también me fui a estudiar a México, stand up, yo en México también estudié técnicas de comedia, para hacer stand up, que era otra cosa, sí, sí, a mí me gusta mucho como conocer de lo que estoy hablando, porque luego viene alguien y me pregunta, yo así, y entonces, y cuando yo era chiquita, hasta cuando no, no, y mi mami, entonces, este, yo estudié esto en México, con un profe que se llama el Maestro Gus, también buenísimo, muy conocedor de mucha técnica, y, digamos, yo conocí esta técnica, aunque no, aunque yo no la practico hoy, la conozco, y, y de ahí me agarro ciertas cositas, como, en escena hay fórmulas, en el chulo de saber por qué escribe, hay fórmulas, hay personajes que pegan con otros, esto más me enseñaron en esta, en esta, como identificarme a mí, como comediante, qué rol cumplo en la escena, y, eh, como, como técnica, como generar gags, como unir, bueno, este tipo de cosas que ya va más por. Algo diferente con lo que te había dicho Joel. Muy diferente, muy diferente, hacer este tipo de humor, de esa manera, a mí me costó mucho, o sea, me costó mucho tiempo estar sentada, pensando, escribiendo, reescribiendo, como creando el, el, armando el gag, armando el chiste, y, y luego me presenté en México, entonces tuve mi primera presentación en un bar de México, luego le abrí el show al profe, luego, ahora que volví, hicimos con Carolina Piechestein, también en un bar, le abrí el show a Carolina, y luego las dos juntas hicimos, en México, en México, entonces, digamos, también es un camino, que, que me ha costado, que le tuve muchísimo miedo, quizás tal vez más, a la primera vez que actué en televisión, la primera vez que estuve en escena sola, fue en Quito, con un pequeño stand-up de Beverly, para una obra que estábamos haciendo con tres familias, oye, fue, no, fue aquí en Guayaquil, pero la obra también la hicimos en Quito, pero la primera vez en Quito sola, este, oye, no, yo, yo te juro que ese día tomé tequila, whisky, ribotril, así, no, ansiol, todo, todo, calmantes y alcohol, calmantes y alcohol, yo salía así como, que hago, que hago, no, horrible, y ahí fue donde yo agarré este miedo a estar sola en escena, porque no quería volverme a sentir así, aunque yo ya estaba segura, era un personaje probado, imagínate, eso voy yo, o sea, yo creo que irías con toda la fuerza y la fe del mundo, porque ya te conocen, ya saben quién está parada ahí, entonces tú cualquier cosa que hay, bebe, bebe, hola, se van a reír, yo estaba bendiciones y esa gente se reía, pero no, en mi cabeza estaba, no, que Dios mío, qué voy a hacer, qué voy a decir, y donde me quedo sin palabras, ahora sé que no me voy a quedar sin palabras, que tengo muchas cosas por decir, pero hasta yo encontrar esto, sufrí mucho, la sufrí, la sufrí, digamos, no de, ay pobrecita, no tienen que comer, pero si la sufrí, psicológicamente, Dios mío, qué va a hacer de mí en esta zona, me voy a morir, la gente no va a ir, ¿por qué me va a ir a ver a mí? Así también esta inseguridad de, y habrá gente que compra entradas para ir a verme, entonces, es como todo, es un todo, y luego lo hice con todos esos miedos, y estuvo bonito, y eso me ayudó un poco como irme soltando, irme soltando, y hoy ya te digo, o sea, a mí no me importa ya si hay una persona, obvio sí me importa porque más gas tenga gasolina, claro, pero, yo sigo, sigo haciendo mi show, o sea, me importa más, me gusta más, me gusta más, me lo disfruto más, porque hay un grupo, ¿no? Hay un grupo de actores que, eso dice, sabes, pero es mentira, o sea, si hay la oportunidad, no, 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 lo digo más por el dato pop up, de que digan, no, es que mira, este, no pueden irse a tal lugar, a tal lugar, pueden recorrer tranquilamente, claro, pueden recorrer, porque pop, tú alquilas la sala, tú compartes tu taquilla con pop, entonces eso es una sociedad, no, no, no compran tus derechos como, como artista. Felicidades por tus estudios, felicidades por el dato, México, te fuiste a estudiar, hiciste algunas cositas, te presentaste por allá, ahí, caminando, caminando. Ahora mi Katy, mi Katy, la internacional, has hecho casting, creo que escuché que te fuiste a Colombia, ah, pero eso fue mucho, 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 mucho por ahí, antes de, incluso de Beverly. Pero siempre aventurando, o sea, siempre buscando la forma de estar, metida en esta línea actoral, ¿no? Sí, porque, porque luego que estoy acostada en mi cama, y veo, y digo, yo quiero hacer eso, ¿cómo se hace? Entonces empiezo a investigar cómo se hace, y ahí voy, y lo intento. ¿Cómo te fue en Colombia? Por Colombia, es que logré hacer Beverly, porque en Colombia me fue tan mal, que yo dije, ¿Por qué tan mal? Porque me puse muy nerviosa, y era un personaje, ¿Pero qué tenías que hacer? Beverly, un personaje de este tiro, de este estilo. ¿Sexy? Ajá. Entonces yo nunca había hecho, yo le tenía como que, yo no soy. ¿Cómo estaba tu cuerpito en ese momento? O sea, como porque uno dice, bueno, me siento rica. O sea, yo siempre he sido rica, te cuento. O sea, siempre he sido así como, no sé. El ego acá, el ego acá, el ego acá. Has tenido tu cuerpito, pero ya luego con los ejercicios, te pusiste más tuca. con ejercicios cambió un poco la composición corporal, pero, no sé, o sea, siempre he sido como, como lo que soy, digamos. Entonces, pero era más como una onda de actitud, más que de creérmela, que de lo que se ve. Entonces, como no me la creía, no lo logré. Me vine, me vine así cabizbaja, y el papá de mi hija en ese tiempo, yo estaba con él, me dijo como, todo está en tu cabeza, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo le dije, es cierto, y fui a hacer el casting de Beverly. Y ahí está el resultado. El resultado que fue buenísimo. Tanto tiempo ahí. Tanto tiempo ahí. Y luego también en México, bueno, en México ahora la dinámica es un poco diferente, si no tienes representante, que es lo que estoy haciendo ahora, buscando un representante en México, funciona mucho el self tape. O sea, tú envías como tu reel, tu material, tocas la puerta, hola, mira, aquí está. Esto soy yo, esto algo. Mira, yo estuve allá en agosto, septiembre y octubre, estuve allá. Y en ese tiempo, yo envié todo mi material, así a donde me llegaba un correo, yo lo envié, y recién ayer o antes de ayer, hola, recibido. O sea, digamos, así es el camino de alguien que no tiene como, como que lo intenta desde afuera, desde lejos. Pero yo digo, si es para mí, va a estar ahí en algún momento. Si no es para mí, no me voy a morir sabiendo que hubiese sido, se lo hubiera intentado. Si Katy se hace internacional, ya, en el cine, en todo el piquete que siempre lo he buscado. Mira, me muero de ganas por hacer cine, no sabes, me muero por hacer una cosa que quiero con todo mi corazón. ¿Con quién te gustaría estar al lado así, hacer ese ping pong, una escena? Eugenio Verbez. Lo máximo. Me encanta. Lo admiro muchísimo por todo lo que ha logrado. Me gusta mucho el humor que maneja. Cómo construye sus historias, sus chistes. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese juego de palabras que tiene. Es muy entretenido. Y luego, cuando veo como el backstage de las cosas, cómo suceden, yo digo, yo quiero estar ahí. Me gusta mucho. Etiquete. Etiquete. Eugenio Verbez que me mire ahí. Eso te iba a decir. ¿Has tratado de buscar la forma de, le das un like, le mandas un mensajito, le mandas un videíto? Una vez hice un TikTok con el chino, cuando estaba con él. Y lo mencionaron mucho a Eugenio, porque quedó muy chévere. Entonces lo mencionaron mucho, pero Eugenio, no me viste. Entonces yo me quedé así como. Qué pena. Ajá. No sé, ojalá en algún momento se dé, no me importa cuándo, pero ojalá en algún momento se dé poder trabajar con él. O por lo menos poder conversar con él. Esto no es farándula, pero igual la comunicación con el chino, después de que terminaron, todo bien, todo bien. Por eso digo, la mujer, la mujer más nada más es otro piquete. Otro patín. Relajada. Ya llegó su tiempo, ya llegó su momento. Bueno, chao, papá, papá. Claro, porque nosotros no terminamos como, ay, me puso los cachos, o qué sé yo, me insultó. No, solo se terminó como que se terminó. Ay, ok, ya bueno, chao. Fue así. Continuamos. Fue muy sencillo, como lo estoy diciendo realmente. Mamá, muy joven. No ha parado, o sea, el dato tuyo en guerrear en el mundo de la actuación. Siempre ha estado bien comunicación, comunicación con el papá de la bebé, ¿todo bien también? Sí, 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 Pedro, claro, de la ahorita que me había dicho como. Claro, pero eso fue cuando te fuiste a ver. con Pedro, mira, yo estoy en el chat de la familia de Pedro, por si acaso. Yo almuerzo ahí en la casa, yo todavía le digo suegra. Pedro ya se casó, Pedro está casado. Ah, ya es casado. Ajá. Ok. Pero esa comunicación es súper cool igual. Súper, súper buena y este, de hecho ahora por lo que te conté que tiene mi hija, estamos todos más unidos que nunca. De hecho, a veces estamos los tres alforzando, así Pedro, la esposa y yo. Oli, háganme una suite ya en su casa. Ajá, o a veces llegan ellos y yo estoy en la casa de la mamá comiéndose. Oli. Entonces, no, súper, súper bien todo. Hay cosas que yo no entiendo y tal vez porque no me han pasado, pero, yo siempre velo como por, por la comunicación, como por la paz, por la tranquilidad. Entonces, sobre todo si tenemos una hija, de nada nos sirve, de nada le sirve a ella o le hace mucho daño, ver a dos, a unos padres peleándose. qué mensaje le estamos dando a ella. Exacto. si el papá se pone en una postura en la que él le hace daño a la mamá o viceversa. Ojo, porque Pedro ha sido también un buen hombre, digamos. Y a mí, gracias a Dios, no he tenido estas experiencias de que, o sea, se entiende de los hijos, o fue violento o este, o habla cosas feas de mí. Entonces, él siempre ha sido un buen hombre, muy buen papá. Y yo, eh, salvando eso, olvido el resto. Por lo que no haya funcionado nuestra relación, como haya sido como pareja, para mí eso ya no importa, porque esto acá pesa muchísimo más que cualquier conflicto que hayamos tenido como pareja. Increíble. Yo te agradezco millón, millón de verdad por haber estado aquí, por contarnos esa experiencia del mundo de la actuación, del teatro. Oye, hay otra, hay otra, hay otra. No, 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 te digo, lo de Urrutia nunca lo he contado. Lo de Caro nunca lo he contado. Bueno, lo de mi hija también es como, estamos recién en esto, que es súper difícil. Este, bueno, hay muchas cosas aquí que nunca he dicho, pero me sentí, el sombrero, el sombrero de pajita me hizo sentir en casa. préstame el sombrerito, préstame el sombrerito, por favor. Me hizo sentir en casa. Para ver si me manda. Yo tengo tatuado unos platanitos. En serio, ahí está el sombrerito, ese es el sombrerito, ahí vamos a, como dice, sentirse en casa. Ajá. Como dicen siempre, tú cantas, ah, sí, yo canto, cántese algo. ¿Te acuerdas algo del monólogo de, tú tenías un monólogo de, así mismo, voy a contar, voy a contar una anécdota. Actúele, 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 voy a contar una anécdota que forma parte de mi monólogo. También es un monólogo, un stand-up, no es un monólogo, es un stand-up muy anecdótico, en el que yo narro como cosas de mi vida. Y una de estas, mi mamá cose, mi mamá odia que yo cuente esto. Odia, lo odia, porque dice que qué va a decir la señora Esther, si ve esto. Señor Esther, un saludo. La señora Esther, este, era una, es, creo que sigue viva. Es una señora que se, hacía su ropa, porque antes tú sabes, compraban el corte de tela y te hacías tu, tu traje tipo sastre a, a medida. Entonces mi mamá tenía sus figurines, y la señora Esther elegía su ropa en el figurín, y decía, bueno, esto quiero. Mi mamá le cosía la ropa a la señora Esther. Y nosotros, este, cuando vivíamos en Manta, usábamos papel higiénico morado, fucsia, como estos de colores, o periódico. Me cosía el moradito nomás. O periódico. Cortadito, sí. O sea, es que es verdad. Entonces, y eventualmente usábamos retazos, pero para nosotros así como el, el retazo era como la seda, era así como una colcha max. Era el paño húmedo de hoy en día. Ajá, ajá, era como la franela, era como el, el top morado y esto. Entonces, en ese tiempo, a mi hermano le dio una, una enfermedad estomacal ahí, y necesitaba mucho papel. Entonces entró al taller de mi mamá, y buscó entre la mesa, así, los, los papeles higiénicos, porque nos limpiábamos con retazos. Ya. Entonces agarraba así los retazos, taca, 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 agarró lo que fuera y se fue al baño. Hizo lo suyo, se limpió, y lo botó. Luego llega mi mami del shopping, y entra y empieza a terminarle la ropa a la señora Esther. Entonces empieza a buscar como los pedazos, porque tú sabes que se cosa por partes. Entonces saca la parte de adelante, la parte de atrás, y no encuentra la manga de la señora Esther, la manga de la blusa. No muestra. Entonces va, y Katy, Alexandra, ¿dónde está la manga de la señora Esther? Y yo, yo no sé, pregúntale a Edison que tiene diarrea. Edison se llama mi hermano. Entonces va, y mi mamá como que ya presintiendo, no es madre, es vidente, todo lo puede. Edison Leonardo, ¿dónde está la manga de la señora Esther? ¡Chasumangas! Y mi hermano, la cogí para limpiarme. ¡Ay, Dios! Y mi mamá dice a Leonardo, yo te mato. Mi hermano se fue, y mi mami va al baño, saca la manga de entre el resto. Aquí, con la pierna que hace. La lava con el jabón azul. ¡Chaca, chaca! Como máquina de lavar de toda la vida. ¡Chaca, chaca! Y el sonidito. Oye, la sacude. La tiende. Le da el sol. Se va la diarrea. Se la pega la señora Esther. La señora Esther en sus fotos, con sus mangas. Y con su papel higiénico, digamos. Ahí ella, con el papel higiénico. ¿En serio? Esas son cosas que me han pasado en la vida. ¡Ay, Dios! Pero le echó cloro, algo. Jabón, chaca, chaca, de toda la vida. Su máquina de lavar de toda la vida. Y el poder de las manos de una madre del campo que lava y eso te lo deja más blanco que cloro. ¿Esa es parte de tu estándar? Ajá, es una anécdota que tengo ahí. De ahí vienen, pues, las burras, que es cierto. Lo de los pollos, que también es cierto. Ah, todo es cierto. Lo de los primos, que también es cierto. ¿Te has amarrado tú con algún primo tuyo? No, sabes, mi mamá como que presentía aquello y nunca me dejó salir con primos. Nunca. ¿En serio? Pero mi tía... ¿Qué pasó? Mi mamá también odia que contesto. Mi tía se casó con el cuñado. No te creo. Y sus hijos son primos, hermanos, hermanos. ¡Ay, Dios! Primos y hermanos. O sea, para no cambiar el apellido, digo yo, ¿qué va a decir la sociedad? Se muere su esposo y se casa con el hermano. El esposo, lamentablemente, ya le brilló la luz perpetua. Se muere, pues. Tuve un accidente y ya se le quiso. Entonces, mi tía como que dijo, él, se parece mucho. No creo. Y se casó con el cuñado. Así nomás, ¿no? ¡Qué bestia! Tía, te amo, por si acaso. Pero ya son anécdotas que tengo que contar. Bueno, son cositas, ¿no? Son cositas que yo voy narrando ahí en mi... Y la gente es como que se queda como, es cierto. Y yo sí, es cierto. Claro, claro. Es que ya como somos bien guayacos, solo escuchamos ciertas cositas. Claro, te parece una cosa lejana o algo que no existe. Pero cuando viene una manaba y cuenta ya con... Yo vi esto. A mi tío, la esposa lo vio con la burra. O sea, no es mentira. ¿En serio? Bueno, la esposa también ya se le quiso. Pero escúchame, hay una... ¿Cuál es la creencia, manaba? Sorry, sácame tú siendo manaba. ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué estar con una burra, digamos ya? Ahí se te hace más grande. Ay, si yo no sé, hermano mío. Hasta ahí no llegué. Lo hacen porque, para decir, no, yo soy así y yo le esté... Yo digo que hay una inconsciencia de lo que realmente significa lo que están haciendo. Es como un mundo diferente. Entonces, tú ya lo hace tu amiguito, lo hace tu primo. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Y lo hacen más desde la ignorancia de saber lo que realmente están haciendo. Ojo, esto es súper fuerte. Yo porque lo toco muy a la ligera y con comedia, pero es muy fuerte. Sí, es muy fuerte la sofilia. Pero bueno, pues es real. O sea, yo no me la estoy inventando, no es que me la contaron, es real. Y pasó. No sé en la actualidad cómo esté el asunto. Te mentiría si yo digo no. Ahorita... Si ya ha cambiado todo. Ajá, no. Lo que yo te estoy contando es de mi tío Manaví, que es el mayor de mis 14 tíos, que de hecho sus hijos son mayores que yo, pasó en su juventud. En su juventud. Y luego cuando estaba casado también, yo creo que él se enamoró a la final de este animalito. Porque engañaba a la esposa con este animalito. Entonces la esposa lo ve, el Manaví, bájate de la burra. Y así me dijo, ¿qué estoy haciendo? Me he enamorado, ¿no? Pero bueno, pues cosas del amor uno nos manda. Ay, Dios, gracias, gracias por esas anécdotas que las tienes en tu stand-up comedy, ¿ah? Sí, sí, sí. Gracias, sigue brillando, Katy. Sigue brillando, sigue brillando como lo dije al comienzo, en el teatro, en la televisión, si se te abren las puertas, nuevamente en televisión, sigue brillando, soy el mejor, si te vuelvo a llamar. Sigue brillando por donde quieras. Se le quiso, se le quiso, lo intenté. Por donde quiera que vaya, sigue brillando porque tu carisma, tu belleza, 100% manaba, nada, es increíble, sigue llevando esas energías y ese positivismo en tu vida normal. Ay, muchísimas gracias. Sé tú. Es horrible cuando te dicen en un casting. No, sé tú. Sé tú. Bueno, te lo digo yo. Ay, muchísimas gracias, es súper chévere, un show de cachete, me gusta mucho, ¿cómo se llama lo que te dije que me gustaba? ¿Qué? ¿Votar? No, ¿lo visual? La fotografía. La fotografía, el arte, me gusta mucho, he visto videos en redes, está súper cool, sigan chicos, sigan que haciendo, haciendo es como uno logra crecer, no, en su casa acostada, rascándose las. Ya tú sabes. Rascándoselas. Los quiero. Gracias. Díganles que vean este podcast, que se suscriban. Uy, Dios mío, no sé qué dije. Suscríbanse. Suscríbanse, toquen la campanita, eso siempre dicen, suscríbanse, toquen la campanita para que les avise, ¿cierto? Cuando hay un contenido nuevo y nada, comenten ahí, hagan preguntas si quieren, no sé si las responda, pero todo lo que he dicho en este sillón es apegado a la realidad, no me he inventado nada. Bendiciones mi Katia, bendiciones, lo máximo, gracias a mis amigos, suscriptores, ya sabes que tienes que hacer, esto fue un show de cachete, dos cachetes hay aquí, ¿cuatro? Cuatro cachetes. Seis. Bueno, está cachetito, ocho, todos ustedes, bueno. Ay, suscriptores. Besos. Gracias Katia, sos grande. Gracias.